Tú llegaste a mi vida para enseñarme, tú supiste encenderme y luego apagarme, tú Diciste indispensable para mí, y con los ojos cerrados te seguí, si yo busqué el dolor lo conseguí, no eres la persona que venceré, que creí, que creí Miente, antes cuando el mundo te arrepientes, ya no sé si estás y te lo intentes, no me quedan ganas de sentir Llega, cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí, estoy mejor sin ti Voy, de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy, el nido que buscaste para mí Si, el tiempo y sol los huyos comprendí, las cosas no suceden porque si, no eres la persona que venceré, que creí, que perdí Llega, cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí, Llega, cuando estoy a punto de olvidarte, busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí, Y hoy estoy a punto de olvidarte, y hoy estoy a punto de olvidarte, voy, de nuevo recordando lo que da que hagas justo el tiempo que perdí, que hoy estoy mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti, que hoy estoy mejor sin ti.